Esta canción que sigue es hermosa, Tommy Walker es el compositor y declara la confianza, la fe, la esperanza de confiar en el Señor. Aun cuando este mundo quiere perder la fe de creer que hay un Dios, un Salvador, nosotros podemos decir como esta canción, Cristo, yo creo en ti. Un fuerte aplauso. 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 Verde al gestures. Un fuerte aplauso. Gracias.